9 a 4 a la pizarra, está buscando meterse en una racha positiva el equipo azul. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes, Susana Bundillo. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Ahora Susana contra Anissa. Sigue con fe el equipo de los contendientes buscando meterse en una racha positiva. Y usted que está en casa disfrutándolo, ligando si es de la familia Azul o de la familia Roca, gracias por estar allí. Recuerden, después de este episodio de Hexaflón Estados Unidos, no se pueden perder. Erkai, amor y venganza. Una historia. ¡Súper bien, vámonos! Maravillosa esa rivalidad. Con los que tienen famosos y contendientes. Bien, Susana. Cuatro vueltas, cuatro vueltas, vamos. Anissa. Después de Hexaflón Estados Unidos y posteriormente. Pasión de gaflones a las 10, 9 segundos. Última. Ya trabaja con la puerta apuntatoria, tiene la ventaja Susana Bundillo. Aquí le analiza Guajardo. Bien. Anissa. A la palanca. Susana. Bien, Susana, bien. A la palanca Anissa. Tapa, vamos. Llegar primero al área de la bultería, Susana, ustedes en casa, bien concentrados. Bien concentrados y enfocados como Susana y como Anissa. Cualquier cosa puede pasar, está Susana buscando el quinto punto. Lanza dos totems más. Así todo tiene, eh. Dale, bien hecho. Anissa ya coloca dos. Son un total de seis. La puntería a la noche de hoy en el circuito urbano. Va a comenzar a lanzar con estas fetas. Susana, derriba a Susana. Comienza con el pie derecho. Flexiona, lanza Susana. Pasa el proyectil. Lanza Susana. Ahí tienes empanado. Anissa va a trabajar con los sacos de arena ahora. Susana se tambaleaba. El totem de Anissa y tiene la ventaja. Se cae la mesa de Anissa y se cae una de Susana. Tiene que colocarla. Y el totem en el que se dice. Es en el medio. El sonido. El sonido. Lolo. Cuando se caen las mesas es un sonido terrible. Hasta arriba. Cualquiera de los atletas le da indicaciones a Mateo González a Anissa. Derriba a Susana. A trabajar con las estafetas. Tú lo tienes. Tú lo tienes. Pasa rozando el proyectil. No derriban. Lanza Susana. Se cae la mesa si también la de Anissa. Se cae la mesa se la lleva por el medio. Cuanto drama, por favor. Usted que está en casa se toma las cabezas y está ligando por el equipo rojo. Susana busca las estafetas. Los sacos todos. Y regresa con fe a la línea de la verdad. Le daba indicaciones. Isabela se desconcentraba por momentos a Anissa colocando un totem que no iba. Lanza Anissa. Susana Abundice. Victoria 99 de la temporada para Susana Abundice. Punto para el equipo de los contendientes. 9 a 5 la pizarra y el tiempo de Abundice. 2.39. La pizarra y el tiempo de los contendientes. 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 ¡Gracias!